Buenos días. Es un gusto saludar a todos los palmicultores, dignatarios y colegas que nos acompañan en esta sesión de Sala General de Cenipalma, así como a la Asamblea de FE Palma. Si bien el año 2019 fue un año marcado por un bajo ingreso palmero, con deficiente producción y precios cercanos a los costos de producción, en el año 2020 se fue mejorando el ingreso por un incremento de la producción junto a mejores precios. Está claro que, siendo la palma de aceite un cultivo de ciclo largo, hay que proyectar el negocio y medir sus resultados sobre periodos largos y no sobre coyunturas. En este sentido, las perspectivas de largo plazo son buenas, indicando una demanda mundial progresiva por alimentos en donde aceites vegetales tendrán una proporción creciente y el aceite de palma será un actor principal, dada su alta productividad por hectárea frente a otros cultivos oleaginosos. A la vez, Colombia tiene una buena disponibilidad de tierra apta para el cultivo de palma de aceite, con más de 5 millones de hectáreas de alta aptitud. La demanda por aceites vegetales se incrementará a futuro, pero será una demanda cada vez más especializada y exigente, también con mayor competencia entre países productores de aceite y sus derivados, así como de alternativas o sustitutos. En resumen, estamos en un sector con futuro, con demanda, pero no será el negocio de producir igual a hoy. Será cada vez más complejo, exigente y competitivo. Para ser una realidad, una alta participación del aceite de palma colombiano en la demanda a futuro, debemos considerar múltiples factores, más allá de la disponibilidad de tierra y mejorar nuestra productividad, esto en el ambiente económico, ambiental y social. Quiero hacer unas reflexiones en estos temas y relacionarlos con la imperativa de innovar permanentemente en las empresas del sector, donde Seripalma se irá siendo el aliado estratégico para construir, de la mano de Fede Palma y empresarios líderes, esta visión de futuro, realizando monitoreo de necesidades y tendencias con actividad de vigilancia tecnológica, generando, validando y transfiriendo al sector el conocimiento y las tecnologías y acompañando la innovación en procesos. Cuando analizamos algunas tendencias en la sociedad y en el mercado, que luego se reflejan en tendencias en producción y consumo, resaltamos varios desafíos especialmente relevantes para nuestro sector, relacionados con las demandas del consumidor en cuanto a, uno, exigencias de inocuidad, factores nutricionales y beneficios para la salud de los productores, factores de calidad intrínseca de honesto producto y sus derivados, y dos, un menor impacto ambiental y mayor responsabilidad social en la producción, elementos que afectan la percepción del consumidor, la calidad extrínseca. Junto con esto vemos el desarrollo de una bioeconomía a nivel global con múltiples oportunidades y sociedades cada vez más digitalizadas, con mayores ofertas tecnológicas y aplicación de tecnología informática. Estas tendencias en producción y consumo ya venían en desarrollo en los últimos años, pero la pandemia por COVID-19 está generando mayor preocupación por temas de seguridad y unicuidad alimentaria. Mayor interés en beneficios nutricionales de la alimentación, mayor concienciación de la necesidad de un desarrollo sostenible con equilibrio entre procesos productivos y ambiente y mayor necesidad de aplicar tecnologías modernas en la administración de información y de procesos. La pandemia hace que probablemente estos temas tengan más relevancia a corto plazo. Una evolución acelerada, como si en estos temas el mundo girara a mayor velocidad este año. Y esto pone el sector y el CINIPALMA frente a una serie de retos adicionales, lo cual obliga a mirar las actividades en curso en el marco de estas realidades. Esto, mientras que los programas y proyectos relacionados con mejorar el estatus fitosanitario y mejorar la productividad, siguen exigiendo esfuerzos adicionales en investigación, extensión e innovación, con el fin de generar nuevas herramientas y citar también brechas en adopción de tecnología. Para que seamos competitivos en la próxima década y, más importante aún, vigentes en el mediano y largo plazo, debemos persistir en los objetivos ya trazados de fitosanidad y productividad y, además, asegurar una alineación de la producción de aceite con las demandas cambiantes y nuevas exigencias en los mercados en cuanto a calidad. Aprovechar mucho más la agregación de valor al aceite crudo de palma y dar mayor valor a los diferentes coproductos de la producción de aceite, como lo son las diferentes fuentes de biomasa. Insertar la industria de la palma de aceite en la bioeconomía. Adaptar y implementar nuevas tecnologías de administración del negocio, haciendo seguimiento preciso y permanente a indicadores de proceso y de resultado. Dar el paso a la agricultura de la cuarta generación. Y optimizar la eficiencia en los procesos para mejorar de forma continua los costos de producción y reducir la huella de la actividad palmera en el ambiente. Analizamos estos cuatro puntos que marcarán parte del futuro del sector. Nueva realidad en calidad de aceite. Hasta hace pocos años, la calidad del aceite de la palma se definía por impurezas, su acidez e índice de deterioro del blanqueo. Pero ahora es más complejo. La inocuidad de los alimentos, especialmente en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades, es un tema que ha venido creciendo en los últimos años, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y esta tendencia se está acentuando en los mercados a través de exigencias de los compradores en toda la cadena, apoyadas por normativas cada vez más restrictivas. Un ejemplo claro de lo anterior son los límites impuestos para la comercialización de aceites refinados debido al contenido de estrés de 2 y 3 MSPD y estrés de glicidilo, que si bien se producen durante la refinación del aceite, se relacionan con precursores que se encuentran en el aceite de palma crudo. Esta, la presencia de esos precursores, son una responsabilidad compartida desde las prácticas agronómicas hasta los procesos de extracción de aceite en las plantas de beneficio. Asimismo, la presencia de compuestos provenientes principalmente de aceites y grasas lubricantes dentro del aceite crudo de palma, como MOSH y MOA, es un tema que si bien no está aún regulado, ya es una exigencia de clientes para la compra de los aceites de palma para consumo alimenticio. Si bien la principal responsabilidad en la presencia de esos compuestos está en las prácticas llevadas a cabo en las plantas de beneficio, es necesario tener en cuenta las prácticas en campo cuando se utiliza cosecha mecanizada. Los trabajos de investigación de cine y palma en apoyo a estos temas se enfocan en la determinación de corrientes con mayor contenido de estos contaminantes en las plantas de beneficio y en la incidencia tanto de prácticas de procesamiento como de prácticas agronómicas en la posible acumulación de esos compuestos no deseados. Asimismo, se ha venido proponiendo prácticas de separación de corrientes dentro de las plantas de beneficio de tal modo que se puedan obtener dos tipos de aceite diferentes calidades. No obstante, dada la preponderancia del tema, se ha empezado la divulgación de buenas prácticas reportadas para que éstas empiecen a ser aplicadas en el sector con el fin de mejorar la calidad de nuestros aceites. El seguimiento y control de los contaminantes para mejorar la calidad del aceite de palma crudo de Colombia debe estar sustentado en un mejoramiento de las capacidades analíticas en laboratorios tanto en las plantas de beneficio como en cenipalma. Bioeconomía y agregación de valor. En los diferentes sectores agroindustriales del mundo, ha venido cobrando relevancia el concepto de bioeconomía como una forma de impulsar la innovación y el crecimiento económico y la creación de empleos. La idea es impulsar estos sectores para la producción de materias primas renovables, la disminución de la pendencia por petróleo y contribuir a combatir el cambio climático. La palma de aceite no es ajena a estas tendencias, por lo cual es importante impulsar este concepto de bioeconomía en nuestra agroindustria, que permita aprovechar de la mejor manera todos los productos y subproductos de la palma, teniendo como norte la generación de valor bajo un concepto de biorefinería. Además de mejorar la calidad del aceite de palma crudo, hay creciente interés en productos derivados del aceite que resaltan sus características nutricionales, como lo son el contenido de antioxidantes, de vitaminas y otras moléculas específicas. Estos posicionan al aceite de palma crudo como una materia prima única en el campo de alimentos funcionales. Estos temas, CINIPALMA está trabajando en la elaboración de productos innovadores, como los nanoencapsulados, en la identificación de moléculas de interés nutricional y en estudios de extracción y concentración de los mismos. Estos estudios, que desarrollamos en cooperación con otras instituciones, permitirán brindar al sector palmero nuevos mercados y salidas para el aceite de palma crudo con compuestos de un mayor valor agregado. La presencia cada vez mayor de aceite proveniente de cultivares híbridos entre específicos O por G, abre también nuevos retos para la elaboración de productos de valor agregado, como es el caso de los superhiloínas, y el uso de fracciones como sustitutos de aceite de soya en mercados especializados. Asimismo, la potencialidad de obtener grasas especiales, tanto de aceites o por G, como unidensis, para mercados específicos de Europa y Estados Unidos, son una gran oportunidad de agregación de valor de nuestros aceites. El producto estrella de la agregación de valor del sector es el biodiesel, pero el mercado internacional de biodiesel de palma es cada vez más exigente. El aceite de palma colombiano podría haberse beneficiado por la mezcla de aceite de híbrido O por G con aceite de palma guineensis, ya que se mejoran las condiciones de flujo en frío del biodiesel. El reto de encontrar la mejor formulación de esa mezcla para potenciar el uso del biodiesel de palma de aceite en diferentes ambientes es un reto que se avecina para el sector y un tema novedoso para investigaciones de cenipalma. El rol de cenipalma en estos aspectos de darle mayor valor agregado a nuestros aceites para brindar nuevos y mejores mercados es brindar el soporte técnico de esos desarrollos para convertir todas estas potencialidades en realidades. Una clara prospección de mercados para aceites especiales sería un insumo importante para una nueva línea de trabajo en mejoramiento genético en cenipalma, con el objetivo de obtener cultivares de palma sobresalientes en las características más deseadas en los mercados especializados. Esto requerirá ampliar los alcances de investigación de cenipalma en estos temas y profundizar el desarrollo de tecnologías para la agregación de valor. Finalmente, con respecto a la generación de valor, es necesario tener en cuenta de manera igual todos los usos potenciales que se derivan a través de nuestra biomasa residual generada, principalmente en las plantas de beneficio. El uso de estas biomasas, el uso convencional y no convencional de los aceites, la integración con procesos entre las actividades de campo y la planta de beneficio y la integración con otras industrias hacen de nuestro sector un ejemplo único en las tendencias mundiales de economía circular. Desarrollar e implementar la agricultura 4G La industria de la agricultura digital viene en crecimiento en todo el mundo, incluyendo en esta tendencia a países de ingreso bajo y medio. Se ve, por ejemplo, un incremento en el número de agricultores suscritos a servicios digitales o utilizando aplicaciones para teléfonos inteligentes, que los vinculan con contenido en línea para asesoramiento multimedia sobre tecnologías y insumos agrícolas, precios de mercado, solicitudes de diverso índole como servicios bancarios. En estos temas, los gobiernos tienen la responsabilidad de crear condiciones propicias para que la agricultura 4.0 tenga éxito al articular una visión para fortalecer una economía digital y aprobar políticas basadas en datos y más inclusivas. De parte nuestra, está la responsabilidad de adaptar tecnologías y desarrollar y ofrecer servicios digitales específicos para el sector y promover su uso. La agricultura 4.0 es una evolución similar a la industrial, donde cada vez más el uso de maquinaria especializada, automatizada, inteligente y la transformación digital harán parte de los manejos en plantaciones de palma de aceite. El internet es cada vez más generalizado, los costos de sensores más asequibles y el conocimiento está llegando más al campo. En medio del COVID-19, el sector agrotecnológico florece y mientras el cambio global está exacerbando los problemas existentes de agua y recursos naturales, la agricultura tradicional se está convirtiendo en un sector agrotecnológico a gran velocidad, la agricultura 4.0. La agricultura 4.0 se enmarca en el empleo de tecnologías en expansión, como el internet de las cosas, robótica, big data, inteligencia artificial, teledetección, etc. Las aplicaciones de estas tecnologías pueden mejorar significativamente la eficiencia de los procesos en plantación y plantas de beneficio. Frecuentemente, nos encontramos ante dificultades para tomar decisiones adecuadas por la cantidad explosiva de información. El desafío consiste en seleccionar lo relevante y transferir esta información al conocimiento práctico. Por lo tanto, se necesitan plataformas como los sistemas de apoyo a la toma de decisiones para apoyarnos en esa toma de decisiones efectivas. El desarrollo de este tipo de soluciones es un desafío que asume CENIPALMA en apoyo al sector palmicultor. Mientras tanto, hay tecnologías disponibles y que a raíz de la presente pandemia han tenido mayor divulgación y aplicación a menores costos. Los palmicultores pueden contar con herramientas de monitoreo con drones, lo que posibilita el seguimiento a cultivos a menores costos. Gracias a esto, muchos problemas son más fácilmente detectables y aquellas zonas de difícil acceso se exploran con mayor agilidad. Con el aumento de las exigencias del mercado de disminuir el impacto del cultivo en los ecosistemas circunstantes, herramientas de monitoreo, de biodiversidad, cuantificación de áreas protegidas y de conservación, están cada vez más al orden del día. CENIPALMA tiene un área que se dedica a monitorear, investigar y desarrollar estas tecnologías y adaptarlas a las condiciones y realidades de la palmicultura colombiana. En este sentido, se investiga el uso de diferentes tipos de cesores que permiten determinar anomalías en el cultivo, bien que sea por problemas fitosanitarios, el estado nutricional de las palmas y otros, de una manera remota y efectiva. Estas tecnologías no reemplazarán la labor de campo, pero permitirán dirigir mejor estos esfuerzos, buscando un buen equilibrio entre costos y beneficios. Seguir en la ruta de la aplicación tecnológica e incrementar eficiencias en procesos. En tiempos de restricciones en la movilidad y la incertidumbre generada por intermitencias en las actividades de la agroindustria, es momento de renovar esfuerzos en la búsqueda de la eficiencia del proceso en tres ejes. Las tecnologías para el incremento de la productividad laboral, aumentar los rendimientos de los cultivos y el aseguramiento de la calidad de procesos. Incrementar la productividad laboral significa implementar herramientas que redunden en el bienestar de los trabajadores, a la vez que se disminuyen los costos adicionales por este rubro, en la producción por tonelada de aceite y sin afectar la calidad de labor. El proceso prioritario a mecanizar es la cosecha y se requiere de doblar esfuerzos en la investigación y desarrollo para obtener nuevas soluciones. Mientras tanto, es pertinente considerar una mayor aplicación de la mecanización de la cosecha. Asimismo, la aplicación mecanizada de fertilizantes incide no sólo en la reducción de costos de mano de obra, sino también en la homogenización de las aplicaciones y aterrizando así conceptos de agricultura por sitio específico. Con relación a los rendimientos, la nutrición y el manejo de agua resultan esenciales para superar las brechas existentes e incrementar las eficiencias de esos dos procesos. Es clave que incrementos en productividad no se asocien exclusivamente con aumentos en la aplicación de insumos, sino en la eficiencia del uso de esos mismos. Acá hay retos en investigaciones en curso para obtener cultivares de palma de aceite más eficientes en el uso de fertilizantes y más tolerantes al estrés hídrico. Esto no significa que debemos dilatar la implementación de tecnologías existentes de riego eficiente que nos permitan pasar de eficiencias promedio en el uso del agua del 30% a otras cercanas al 90% y simultáneamente aumentar los rendimientos en condiciones como de la zona norte. Esto requiere división de largo plazo, incluyendo un mayor desarrollo de sistemas asociativos para la gestión del agua, así como esquemas financieros adecuados para este tipo de inversión. Un tema que está en pleno desarrollo a nivel mundial es el de los nanofertilizantes, una tecnología que permitirá la lenta liberación con aplicación precisa del nutriente requerido y que debemos profundizar y adaptar al cultivo de la palma de aceite. En cuanto a mejorar eficiencias de nutrición, también hay tecnologías disponibles que aún carecen de aplicación. Los beneficios de los aportes de residuos de la renovación y el aporte de las leguminosas de la cobertura pueden representar ahorros hasta del 100% de la fertilización en los primeros dos años de cultivo y 30% del nitrógeno en los años siguientes. El reciclaje de biomasa de poda y cosecha aumentan hasta un 30% la eficiencia en el uso de fertilizante. Por otra parte, es necesario invertir cada vez mejor en el aseguramiento de la calidad de los procesos, ya que no se trata de invertir más, sino de incrementar la eficiencia de lo que hacemos. Para el 15% del área de palma en Colombia con cultivares híbridos O por G, garantizar la calidad de la lapolinización representa reducir el malogro de racimos desde valores del 7% al 1%, y esto, a su vez, repercute en los rendimientos tanto de la fruta cosechada como en la reducción en costos de cosecha. El aseguramiento bajo el enfoque de la identificación de puntos críticos, el mejoramiento continuo y el incentivo a una fuerza laboral que cada vez debe sentirse más motivada y empoderada en momentos que su aporte es fundamental en la conyuntura presente y hacia los retos que nos plantea ser cada vez más competitivos y sostenibles. En conclusión, Senipalma no aflojará en atender los desafíos existentes en torno al estatus fitosanitario y el incremento de la productividad. Sin embargo, en estas palabras quise hacer énfasis en varios retos adicionales que vienen a paso acelerado, marcando el contexto en el cual debemos de cumplir las metas sectoriales propuestas y además nos pone frente a nuevas oportunidades. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para mantener el equilibrio entre los diferentes objetivos y programas de investigación y extensión y donde se requerirá expandir nuestros alcances. Definitivamente, el mundo es cambiante y las condiciones de entorno, tanto por las nuevas exigencias y las nuevas posibilidades tecnológicas, se desarrollan cada vez a mayor velocidad. Y a su vez, la pandemia por COVID-19 está acelerando aún más la evolución en temas relacionados con calidad y iniquidad alimentaria y exigencias en cuanto a mejoras en impacto ambiental. Por otro lado, la agricultura 4G nos abre muchas posibilidades de mejorar la administración y uso de información y de procesos, mientras que ya están disponibles una serie de tecnologías que nos permiten mejorar eficiencias y costos en las operaciones de cultivos y plantas de beneficio. Como reflexión final, seamos conscientes que el capital más importante de nuestro sector seguirá siendo su talento humano. Como líderes del sector y empresarios, trabajamos con gente antes de palmas y nos corresponde propiciar un alto grado de compromiso y de dedicación de la fuerza laboral del sector, mientras apoyamos decididamente su formación y capacitación. del empeño de nuestros colegas depende en buena medida la productividad y eficiencia de nuestra operación. Y esto, sumado a un ambiente positivo frente a la toma de iniciativas y la tolerancia al error, resulta en la capacidad inventiva de las empresas y por ende, la vigencia o no de la actividad palmera a futuro. Muchas gracias. Gracias.